El cardenal Ercilio Tonini ha fallecido en Rávena, al norte de Italia, a los 99 años. Era el purpurado más anciano del colegio cardenalicio. Nació en 1914 en una familia de campesinos. Era el tercero de cinco hijos. De delante abierto, su vida estuvo ligada al periodismo. Era muy conocido en Italia por presentar al programa televisivo Los Diez Mandamientos. Fue creado cardenal por Juan Pablo II en 1994, cuando yo había cumplido 80 años y no tenía derecho a voto en un eventual conclave. Con la muerte del cardenal Ercilio Tonini, el colegio cardenalicio se queda con 202 miembros, 112 de los cuales son lectores.